Estamos viviendo el día UVM, es a nivel nacional simultáneamente en los 37 campos de la Universidad del Valle de México. Estamos celebrando el orgullo de ser lince, el orgullo de ser UVM y aprovechamos este espacio para reconocer a los talentos que tenemos en nuestro campus. Hoy distinguimos al maestro del mes, así como también al estudiante del mes. Se hace un reconocimiento ante ellos y se colocan las placas dentro del pasillo de la universidad como un reconocimiento hacia ellos. ¿Qué significa para ustedes como universidad el poder tener ese privilegio que fortalece precisamente todo este proceso de formación profesional? Para nosotros es un gusto enorme, un orgullo tener este tipo de actividades que sin duda son parte fundamental de la vida estudiantil de nuestros jóvenes, pero a su vez fortaleciendo la calidad académica que nosotros profesamos dentro de la universidad. Alrededor del transcurso del día se van a llevar a cabo diferentes talleres académicos con el fin de que los muchachos vayan desarrollando diferentes habilidades. Hoy es un día diferente, hoy es un día de celebrar aprendiendo.